Aunque Joel no logra por su discapacidad expresar lo que significa para él haber perdido su padre, el hecho de tener una casa nueva hace que se lo vea contento al igual que su madre. Estoy contenta por todo lo que ha llegado que no me lo esperaba. Sé que mi esposo también era muy importante, pero bueno, gracias a Dios, yo sé que Dios lo tiene descansando. Rosa recuerda a su esposo Ovidio Mera, quien fue una de las víctimas del arrollamiento masivo ocurrido en la vía perimetral en Guayaquil en septiembre del año pasado. La entrega de esta vivienda es parte del sistema de incentivos Manuela Espejo de la Vicepresidencia de la República. Hemos elevado al portal 266 soluciones de vivienda nuevas para las personas con discapacidad en la provincia del Guayas. Este es un modelo, es el modelo de la casa que se va a entregar a discapacitados con casos severos, ¿verdad? En toda la provincia del Guayas, en diferentes cantones vamos a hacerlo. Y también, por supuesto, vamos a trabajar en conjunto con las municipalidades en los cantones de la provincia. El 2 de junio cumple 11 años Yoel, así que yo creo que este es el mejor regalo de cumpleaños. Y el día del niño, coincide con el día del niño. Ahora Yoel ya no dormirá en una frágil casa de caña, sino en una de concreto, con todas las adecuaciones necesarias como para un niño con discapacidad. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.